Bienvenidos de vuelta. Vamos a proseguir con la sesión de hoy. Y ahora vamos a recibir a Antonio Villalón, que es director de seguridad del S2 Grupo, que nos va a dar una charla sobre ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas, una nueva era de amenazas y oportunidades. Antonio Villalón es ingeniero de informática por la Unidad de Cisida de Valencia, auditor CISA, Politécnica, perdón, auditor CISA por ISACA y dispone de la titulación de director de seguridad por la Universidad de Valencia y de la habilitación del Ministerio del Interior. Desde hace diez años, como ya he dicho, es director de seguridad de la empresa S2 Grupo, donde se dirige servicios de seguridad gestionada, protección de infraestructuras críticas y proyectos de gestión de la seguridad auditoría y seguridad lógica. Bueno, Antonio, cuando quieras. Bien, buenos días. Vamos a hablar de protección de infraestructuras críticas y vamos a hablar, para ponernos en contexto, de protección de infraestructuras críticas hace un poquito de tiempo. La protección de infraestructuras críticas, ahora que nos gusta tanto hablar de la LPIC, la ciberseguridad, etcétera, es tan antigua como la humanidad. Hace cinco mil años los egipcios protegían sus infraestructuras críticas, los depósitos de grano, con gatos, para que no se comieran el grano los ratones y así poder comer. La foto que tienen aquí, no sé si conocen esta zona, este es el castillo de Moya, es un castillo que está en la provincia de Cuenca, muy cerquita de Valencia, pueden visitarlo, una zona muy bonita, y es un castillo muy curioso. Es un castillo que, aparte de toda la parte superior de murallas, de fensa y demás, tiene una especie de prolongación de la muralla, que es la parte esa que baja hacia el pie de la montaña, hacia lo que ahora es una carretera, y a primera vista es más que curioso, es decir, no tiene ningún sentido prolongar la muralla hasta el pie de la montaña, realmente. Bien, esa prolongación de la muralla, una muralla doble, construida en el siglo XIII, cuando se construyó el propio castillo, tiene un sentido muy claro, y es proteger una pequeña fuente, un pequeño manantial que hay al pie de la montaña. Esta prolongación de la muralla se llama Coracha, tiene un nombre, es un elemento de seguridad de la época, evidentemente, y garantizaba que ante un asedio, la gente que vivía en esa época, en el siglo XIII, en el castillo, podría seguir bebiendo agua. Evidentemente, para ellos, ese manantial, esa pequeña fuente que hay, era la infraestructura crítica. Evidentemente, si alguien conseguía degradar, perturbar, de alguna forma, la calidad del agua, o destruir directamente ese manantial, pues la gente del castillo lo podía pasar muy mal en la época. ¿Qué quiero decirles con eso? Pues quiero decir que 800 años después las cosas han cambiado más bien poco. Hoy en día tenemos unas infraestructuras críticas, un poquito más avanzadas que ese manantial, que esa fuente, pero los malos tienen los mismos objetivos, que es degradar o destruir y controlar una infraestructura crítica, y nosotros tenemos los mismos problemas, que son los problemas de protección de estas infraestructuras, que ha cambiado en 800 o en 5.000 años. Una única cosa, la tecnología. La tecnología, no vamos a hablar, evidentemente, de los beneficios que nos aporta. Somos todos del sector y sabemos lo buenas que son las redes sociales, y lo bueno que es la telefonía, y lo bueno que es cualquier elemento tecnológico para nuestras vidas, pero también tiene problemas. Para nosotros el primer problema es que hoy en día dependemos por completo de ciertas infraestructuras que ahora nos gusta llamar infraestructuras críticas. Hace 800 años la gente, los pobladores de ese castillo, dependían del manantial para sobrevivir. Hoy dependemos de muchas más cosas, de los manantiales, de la aviación, del transporte aéreo, del transporte marítimo, de la energía nuclear, de la electricidad, por supuesto. Hace 800 años, evidentemente, no existía el concepto de electricidad. Hoy en día, imaginaos simplemente una ciudad como Valencia, una mañana sin luz, una mañana sin semáforos, una mañana sin servicios, una mañana de caos. Para los malos, para la gente que trata de atacar, para el enemigo, como le queráis llamar, que hace 800 años trataba de degradar, de destruir o de controlar ese manantial, la tecnología también les ha aportado muchísimas cosas. Unos vectores de ataque que hace 800 años no teníamos. Una capacidad de ofensa o una capacidad ofensiva que hace 800 años no existía. Hace 800 años nadie se planteaba que a través de algo que podíamos llamar Internet se podía degradar una fuente o se podía destruir una fuente. Hoy en día, esa situación es posible. Y en ese contexto empezamos a hablar ya de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. En el contexto de la ciberseguridad industrial, los elementos de control, las infraestructuras críticas. Y les cuento la historia. Entonces, una sala de Dinamo de hace aproximadamente, no soy un experto, pero 100 años, principios del siglo pasado, finales del anterior. Si yo quería destruir este elemento, esta infraestructura, pues lo tenía más o menos sencillo. Tenía que ir a donde esté ubicada este elemento, seguramente en medio del campo, en una central hidroeléctrica, en un salto, coger un hacha y empezar a pegarle hachazos. También podía coger un mortero, coger una piedra, coger cualquier herramienta y destruir físicamente con el riesgo que eso supone. Es decir, un desplazamiento, unos costes, por tanto, el riesgo de que me pille la pareja de la Guardia Civil cuando voy por el campo con mi hacha a destruir la instalación. Pasa el tiempo y eso mismo que podía hacer hace ciento y pico años lo puedo seguir haciendo. Es decir, nadie a priori me impide coger un hacha y pegarle a una presa. Pero eso mismo lo puedo hacer hoy en día a través de Internet. Estamos hablando de, aparte de, el problema de seguridad física sigue existiendo, es decir, la presa o cualquier infraestructura de este tipo, cualquier infraestructura crítica, industrial, como le queráis llamar, hay que protegerla desde un punto de vista físico, pero es igual o más importante el protegerla desde un punto de vista lógico. Esto es un sistema de control, una escada de, creo que es de Siemens, conectada a una red de Profibus. Es un ejemplo real capturado a través de Internet. Es decir, cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, sin unos conocimientos superelevados, podría acceder a este entorno y modificar, pues a lo mejor sin tener ni idea, lo que pone presión de la turbina no sé cuántos, pues donde pone un 32, poner un 58. A lo mejor sin saber lo que está haciendo y sin saber el impacto que eso mismo puede tener. Claro, me pongo la piel de un malo. Me pongo la piel de alguien que quiere, lo que decía antes, destruir o controlar un elemento de control o una infraestructura, llamémosle crítica. Lo que decía del control y la destrucción o la degradación, ahora nos gusta darle una forma mucho más formal, mucho más aparente. Y hoy hablamos de ciberespionaje, ciberdelictos, ciberactivismo, etcétera, etcétera. Realmente, en el entorno estándar, lo que más nos debería preocupar son los dos primeros casos que tenéis ahí. Lo que hace 800 años era destrucción o era control, pues hoy en día lo hemos segregado, pero el objetivo es el mismo. Hoy en día lo hemos segregado en esa serie de motivos, amenazas, como le queráis llamar. Desde luego, para mí, las más preocupantes son las dos primeras. Todo lo que sería robo de información, ciberespionaje y olvidémonos del espía tipo James Bond que viene a la fábrica de patatas a robar un modelo de máquina de pelar patatas, porque eso no va a ser así. Y, por supuesto, la parte económica, toda la parte que se ha denominado de ciberdelito, la motivación económica de alguien que nos va a atacar. ¿Para qué? Pues para robarnos dinero, para robarnos información, para robarnos lo que pueda robarnos. El resto de cosas, el activismo, depende del sector en el que trabajemos en cada caso, también es una amenaza real. El ciberterrorismo, pues hoy en día las probabilidades de un ataque ciberterrorista exclusivo son bastante bajas. Según los servicios de inteligencia de las 40 y casi 50 organizaciones terroristas identificadas en el mundo, ninguna a priori tiene la capacidad de hacer un ataque ciberterrorista en exclusiva. La preocupación es la combinación de unas bombas lógicas con unas bombas físicas. Y, por supuesto, la ciberguerra, que esperemos que no tengamos que dar una charla de esto por experiencia propia. Entonces, yo me planteo, quiero destruir o degradar ese sistema de control, ese entorno industrial que veía antes. ¿Qué puedo hacer? ¿Me la juego con mi hacha corriendo por el campo delante de la Guardia Civil a ver si le puedo pegar una hacha a la turbina? ¿O me conecto a Internet desde mi casa, desde mi ADSL o desde la Wi-Fi del vecino, que también es muy cómodo? E intento hacer eso mismo sin ningún riesgo para mí. No me van a pillar en la vida si lo hago bien. Sin gastar una cantidad de recursos económicos en desplazamientos, etcétera, etcétera. Con un perfil de riesgo bajísimo para el atacante. Es decir, si voy corriendo con el hacha por el campo, me juego que me peguen un tiro, que me metan en la cárcel. Si lo hago desde mi ADSL de casa, mientras que me tomo un café, la probabilidad de que me pillen ya digo que es despreciable. Y puedo introducir muchos otros factores como el psicológico. Todo el mundo puede entender, no compartir, pero sí entender que en un determinado sitio se ponga una bomba física. La parte lógica ya nos pilla un poco menos comprensivos. Con lo cual, ¿qué hago? ¿El ataque físico o el ataque lógico? Yo, desde luego, si me pongo en la piel de ese malo, lo tendría más que claro. El ataque lógico al menos de entrada. Ahora me toca ponerme la piel del que tiene que arreglar todo esto, del pobre que está allí. Y dice, bueno, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto de las infraestructuras críticas, la ciberseguridad industrial y todo esto? Es un papel duro. Entonces, la primera situación a la que me puedo enfrentar es vivir en mi mundo de ilusiones. Es decir, hay muchas formas de evadirse de la realidad y, dentro de las legales, las más recurrentes son el decir que, bueno, esto es un tema de los grandes, de la gran telefónica, no sé si queda bien decir eso, la gran Iberdrola, la gran Repsolga, a mí qué me van a decir. El catálogo de infraestructuras críticas, aunque es secreto, pues se rumorea por ahí. Se dice que tiene en torno a 3.000 infraestructuras críticas identificadas en el territorio nacional. No tenemos, por desgracia, en España 3.000 Repsoles, Iberdrolas y Endesas. Estamos hablando de infraestructuras críticas, que, por supuesto, están todas las que he dicho, pero puede estar, y me lo invento y no sé si hay alguien de ese pueblo, la comunidad de regantes de Sueca, que resulta que tiene una pequeña depuradora y que da servicio a cinco fuentes públicas de la ciudad con esa depuradora. ¿Qué sucede si el malo, el pueblo de al lado, porque a lo mejor los de Sollana no se pueden ni ver, atacan ese sistema de control de la comunidad de regantes de Sueca y perturba el agua, introducen cualquier elemento en el agua. Esto es bastante realista. Otra forma de meter la cabeza en el agujero es decir, bueno, yo no soy una infraestructura crítica, que no ha venido el CNPIC y me ha dicho nada, a lo mejor mañana me lo dice, pero de momento yo no soy una infraestructura crítica. Ojo, los sistemas de control industrial no están exclusivamente ligados a infraestructuras críticas. Algo tan sencillo como un teatro o un tanatorio tienen sistemas de control, no son infraestructuras críticas. Y en algunos casos tienen sistemas de control, y estos son ejemplos reales, accesibles desde Internet. Es decir, tan sencillo como que alguien, a través de una red pública completamente como es Internet, desde su ADSL en Corea del Sur, puede activar el sistema de extinción automático de un teatro, o puede activar unos sistemas de control, no sé cómo denominarlo, de un tanatorio, a través de la red, sin ningún tipo de problema físico, de me la juego, voy allí, me pillan o no me pillan. Con lo cual, y esto va muy ligado al primero de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de hablar de ciberseguridad, de protección de infraestructuras críticas, de ciberseguridad industrial y todo esto, y es el desconocimiento. No tenemos ni idea de lo que está pasando por ahí hasta que nos pasa. Seguramente a este pobre hombre alguien le dijo que para soldar tenía que taparse la cara, y se ha tapado la cara, evidentemente. No sabemos lo que hay, no sabemos quién nos está atacando, no sabemos en muchos casos si somos vulnerables o no. Hablas con operadores, hablas con empresas que manejan infraestructuras críticas o no críticas, pero sí determinados sistemas de control industrial, y no tienen ni idea. Si están seguros, si están poco seguros, un épsilon seguros, no tienen ni idea. Les conocen por completo que esto que os estoy contando, y que evidentemente estoy poniendo algún ejemplo real, pero un poco exagerado, pues les puede pasar en cualquier momento. Segundo gran problema que tenemos, la comodidad. Para mí es muy sencillo y muy cómodo estar en mi casa, que me llame mi jefe, a las 4 de la mañana, y conectarme a mi sistema de control industrial y donde la turbina está roja, darle al botón para que se ponga verde. Si comparo eso con levántate a las 4 de la mañana, coge el coche, vete a una presa que está en medio del campo, a 5 grados bajo cero, para darle un botón que pone OK y ponerle el colorcito en verde, no, no hay color, no hay color. La comodidad a todos nos encanta, esta familia, ¿para qué va a hablar pudiendo utilizar Gtalk? Pues nosotros hacemos lo mismo, conectamos las cosas a Internet para no movernos de casa. Y desde mi iPad en la habitación del hotel, con la Wi-Fi pública y no segura que me están proporcionando, desde mi teléfono móvil o desde mi ordenador con mi ADSL en casa, pues manejo mi sistema de control, subo y bajo una persiana, activo o paro una turbina y hago todo ese tipo de cosas. Y el tercer gran problema que nos encontramos cuando hablamos de ciberseguridad industrial, la inseguridad por defecto. Este tío lleva casco, muy bien, seguramente llevará coderas, rodilleras, estupendo, pero el proceso que está haciendo es por defecto sin seguro, es decir, se va a caer, antes o después se va a caer. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede aguantar un par de meses, pero se va a caer. En el entorno de ciberseguridad industrial muchas veces sucede lo mismo. Yo tengo unos fabricantes que me fabrican unos entornos que luego voy a conectar a un sistema de control por defecto inseguros. Protocolos como Telnet, que hace 15 años estaba obsoleto, se siguen utilizando en los sistemas de control industrial. Sistemas operativos o sistemas como Windows 95, que hace 20 años ya eran malos, se siguen utilizando en sistemas de control industrial. Y la conciencia de voy a poner un parche, voy a actualizar a algo más decente, no existe. ¿Por qué? Porque la cosa funciona. Entonces, cuando yo estoy trabajando en un proceso por defecto, inseguro, puedo ponerle todos los parches, puedo poner todas las ñapas, si me permitís la expresión, que me dé la gana, pero por defecto estoy mal y voy a estar mal antes o después, seguramente más antes que después. Estos tres problemas, el desconocimiento, la comodidad y la inseguridad por defecto, yo los resumo en uno muy simple y es la falta de percepción del riesgo. No somos conscientes, voluntario o involuntariamente, de que tenemos un problema de seguridad. No percibimos el riesgo, bien porque para mí es mejor no percibirlo y seguir con mi rutina diaria, o bien porque nadie me ha explicado, igual que el pobre soldador que veíamos al principio, que algo malo puede pasar, igual que a este hombre que está aquí, pues a nadie le ha explicado que los otros no van disfrazados, sino que llevan unos trajes de seguridad. ¿Qué hago ante esto? ¿Qué hago ante esta situación que os estoy contando aparentemente negra? Tampoco quiero ser muy alarmante ni muy pesimista. Pues muy sencillo, lo que hago cuando hablo de seguridad informática o de la información al uso, es decir, protección, detección y respuesta o recuperación. Prevención, tareas que tengo que hacer en la fase de prevención, las habituales, auditorías de seguridad, test de intrusión, cumplimiento de la ley de protección de infraestructuras críticas. No os voy a contar todo el detalle porque no os quiero aburrir y seguramente ya lo conocéis. Detección, monitorizar. Tengo que vigilar todo lo que está pasando por mis sistemas de control, igual que los vigilo o que vigilo todo lo que está pasando por mis sistemas informáticos de toda la vida, o mis sistemas informáticos clásicos. Detección de intrusos, alerta temprana, monitorización y control en definitiva, en el ámbito industrial o en el ámbito de protección de infraestructuras críticas, igual que en el ámbito informático tradicional. Y, por supuesto, una capacidad de recuperación y de respuesta. Es decir, análisis forense, respuesta ante incidentes, gestión global de incidentes, gestión de crisis, todo lo que hago en los sistemas de seguridad clásica, pero focalizados, en este caso, en la protección de infraestructuras críticas, en las utilities o en la ciberseguridad industrial. Muy importante la capacidad de respuesta. Seguramente será una de las líneas maestras de la futura estrategia española de ciberseguridad. Y la filosofía es muy simple. Como algo malo nos va a pasar en algún momento, sepamos responder a eso malo que nos va a pasar hoy, mañana o dentro de unos meses. Por supuesto, todo esto también focalizado en las personas. Aquí hablamos mucho de ciberseguridad, de tecnologías, pero las personas son un elemento muy importante en la seguridad global de una organización. Todo lo que os he contado, auditoría, monitorización, gestión de incidentes, todo eso, igual que lo estamos aplicando a la técnica o a la tecnología, tenemos que aplicarlo a las personas, que al final son las que están allí dándole al botón o diciendo ok o no ok. Lo más importante para mí de todas estas soluciones es que el responsable de informática, de seguridad de una infraestructura o de un sistema de control tiene que abordar, la más importante, la concienciación. Igual que Stevie Wonder hace 30 años nos concienció de que si bebes no conduzcas. Y hoy en día, en situaciones normales, nadie se plantea conducir completamente borracho, cosa que a lo mejor hace 30 años sucedía. Esta campaña caló muchísimo, pues hoy en día tenemos que concienciar mucho a nuestra gente sobre la seguridad, a todo el mundo. No voy a decir lo de la seguridad en la cadena, porque ya hace muchos años que eso también está obsoleto, pero tenemos que ser capaces de inculcar una cultura de seguridad en la organización. Si no, las auditorías, la gestión de incidentes servirá de muy poco, a todos los niveles, desde la persona que está operando un ordenador o un sistema de control industrial a la máxima dirección o la alta gerencia de cualquier tipo de organización. Para acabar, y creo que voy bastante en tiempo, conclusiones muy resumidas de lo que os estoy contando. Hacemos lo mismo que hace 5.000 años, que hace 800 años, lo único que ha cambiado es la tecnología, poco más, que eso ha influido positiva y negativamente en nuestras vidas. Y entre las cosas negativas que tiene la tecnología es que hay nuevos modelos de ataque, nuevos vectores de ataque. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace 50 años con un avión, o hace 800 años con un conjunto de caballos y señores montados encima, pues hoy en día lo estamos haciendo con un ordenador y una línea de SL. Es un problema real, no es un problema de ciencia ficción, que hemos leído en un libro a diario. Los que trabajamos en este ámbito vemos incidentes, tanto por gestión directa como por comentarios, intercambio de información, etcétera. Vemos incidentes en el ámbito de la ciberseguridad, de la protección de infraestructuras críticas, de la ciberseguridad industrial. Y a todos los niveles, es decir, no es un problema de las grandes, de la gran Repsol, de la gran Iberdrola o de la gran Endesa. Es un problema de cualquier organización grande, pequeña, que tenga sistemas de control industrial. Infraestructura crítica, infraestructura estratégica o un tanatorio perdido en Villanueva de abajo. Y, por supuesto, si esto es un problema real, debemos protegernos adecuadamente, con lo cómoda que es la palabra adecuadamente. Protejámonos bien, es muy fácil decirlo. Esa protección adecuada, que, insisto, es un término muy utilizado, pasa por una protección global, una protección en todos los ámbitos, en el ámbito lógico, en el ámbito físico, en la organización de la obra de empresa, en el ámbito humano. Es decir, es un conjunto de un equipo, un trabajo de un equipo muy multidisciplinar. Ingenieros informáticos, ingenieros industriales, abogados, psicólogos. Es decir, con una sola de las patas, con la única pata de la seguridad física o con la única pata de la seguridad humana, con la única pata de la ciberseguridad tecnológica, pues la seguridad global no va a existir, no va a funcionar. Y, como conclusión ya final, lo que suele decir la gente, que sabe mucho de esto, trabajemos siempre como si estuviéramos comprometidos. Es decir, como si tuviéramos a este tipo pegándonos hachazos en la puerta y tuviéramos que defendernos con uñas y dientes de lo que nos quiere hacer. Este es el mensaje que transmite toda la gente que trabaja en estos ámbitos, desde el Centro Nacional de Inteligencia a cualquier organismo, cualquier agencia estadounidense, a cualquier agencia europea. Trabajemos como si estuviéramos comprometidos a la hora de protegernos, a la hora de concienciar, a la hora de invertir, a la hora de gestionar, como si estuviéramos comprometidos. Porque al final es una cuestión de tiempo. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero algo malo nos puede pasar en cualquier momento. Pensad que la gente que nos puede atacar seguramente es más que nosotros, tiene más recursos, tiene más tiempo, tiene más dinero, tiene más todo. Con lo cual, trabajemos con esa conciencia, como si tuviéramos al Jack Dickolson pegándonos hachazos en la puerta y tuviéramos que salir de ahí como fuera. Y poco más. Muy bien. Bastante bien. Entonces, nos quedan cinco minutos si queréis hacer alguna pregunta. Sí, allí debemos. Un segundo que te lleva el micrófono. Sí, escuchamos bien. Antonio, Toni, aparte de la ley que has mencionado, a nivel estatal, y también he visto anunciado que el Ministerio de Defensa ha creado un nuevo grupo de ciberseguridad a nivel estatal, en esta nueva línea que se está programando a nivel legislativo y también a nivel organizacional, me refiero. A nivel legislativo, lamento, no soy abogado y no te puedo dar toda la información que me gustaría. Aparte de la LPI, que están los reglamentos de desarrollo, se están definiendo directivas, no sé si con rango de orden, ley, ahí me pierdo un poco, sinceramente, para la definición de planes estratégicos sectoriales, planes de seguridad del operador. Es decir, ya bajando al detalle de lo que es la LPI, que al final es una declaración de buenas intenciones. Desde el punto de vista organizativo, la actividad es muy intensa. Tanto desde el CNPI, que está ya trabajando en diferentes sectores en la definición e identificación del catálogo, y, conforme se van identificando los miembros del catálogo de infraestructuras críticas, se les va exigiendo, con el tiempo correspondiente y los plazos establecidos, la definición y la puesta en marcha en sus planes de seguridad. Fuera de lo que es el ámbito estrictamente de protección de infraestructuras críticas, se está trabajando muchísimo también en la parte de ciberdefensa. Está directamente relacionado, aunque no es exactamente lo mismo, con la creación del mando único de ciberdefensa. Y se está potenciando, como decía antes, aunque no está publicada Xbox Populi, el tema de la estrategia española de ciberseguridad, se están identificando las líneas maestras de esa estrategia española de ciberseguridad. Una de ellas va a ser, de hecho, no está publicado, pero en los cotilleos del sector están más bien claros, una de las líneas estratégicas de esa estrategia española de ciberseguridad va a ser la protección de infraestructuras críticas y otra de las líneas estratégicas va a ser la gestión de incidentes, la capacidad de respuesta ante incidentes, sobre todo en el ámbito de infraestructuras críticas. Claro, a una fábrica de almendras que tenga un incidente de seguridad, pues a lo mejor al Estado no le interesa especialmente. Que ese mismo problema de seguridad lo tenga un ministerio, una comercializadora de energía o cualquier empresa de ese sector, pues es mucho más preocupante. De hecho, Inteco y el CNPIC anunciaron hace aproximadamente un mes la creación de la capacidad de respuesta española en el ámbito de protección de infraestructuras críticas, uniendo esfuerzos del CNPIC y de Inteco para responder a incidentes en este ámbito. Un poco joven la iniciativa, ya digo, fue hace mes y poco, no mucho más. Veremos qué frutos da, pero vamos, la actividad es intensa en este sentido. También, en parte, presionados los españolitos de a pie por Estados Unidos y el resto de Europa. Son directivas, en muchos casos, europeas de obligada transposición, que en algunos de estos casos vienen marcadas por directivas estadounidenses, que son, nos guste o no, los que saben de esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya está. Hola, buenas. Has comentado todo el tema de la LPIC, las infraestructuras críticas, los planes del operador, que es un asunto de seguridad, pero es una seguridad que viene desde el punto de vista de lo que sería el CSO, el responsable de seguridad. ¿Qué pinta el CSO en todo esto? ¿O qué está pintando el CSO en toda esta fecha de hoy? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Me alegra que me hagas esa pregunta, Carlos. Vamos a ver, la LPIC habla explícitamente del director de seguridad, entendámoslo como queramos. No habla del CSO porque el CSO no es una figura oficialmente reconocida en ningún sitio. No hay ningún título oficial o una carrera universitaria de CSO, no existe. Yo puedo llamarle a mi madre, la puedo llamar responsable de las casas que gestiona ella, pero vamos, eso no es un título oficial. Con lo cual, la LPIC, y esto ha sido muy discutido, muy discutible, habla del director de seguridad, con la habilitación del Ministerio del Interior como director de seguridad. Esto, como sabes, en determinados círculos ha creado muchísima polémica, polémica que yo no entiendo en ningún momento. El CSO no es una figura, no hay una titulación de CSO o de director de seguridad de la información, entonces la legislación tiene que acogerse a lo que es la dirección de seguridad corporativa. Que, por otra parte, es lo correcto. La dirección de seguridad corporativa debe ser única en una organización, y en esto todas las tendencias estadounidenses o europeas de todo el ámbito anglosajón son clarísimas. Desde hace, pues, 2003, 2004, es decir, hace diez años que esto se hace en el ámbito anglosajón, aquí en España, pues, a lo mejor en 2020 empezamos a moverlo, ¿vale? Pero toda la parte de convergencia habla de una figura única como dirección de seguridad. Le quitan el apellido de seguridad a la información, seguridad del patrimonio o seguridad de nada, ¿vale? Con lo cual, bajo mi punto de vista, y esto es opinable, por supuesto, completamente coherente, que una ley como la LEPIC hable de la dirección de seguridad corporativa, del clásico CSO. ¿Dónde está el problema? El problema no está en la LEPIC, el problema está en los perfiles que están metidos en ese CSO, en esta dirección de seguridad corporativa, ¿vale? Por formación, por estudios, por perfiles, a lo mejor no son los más adecuados para dirigir la seguridad de una infraestructura crítica, pero son los que hay. Es decir, el problema puede estar en la formación de estos perfiles. Es decir, si en un curso de dirección de seguridad homologable por el Ministerio del Interior tiene que haber 50 horas de seguridad de la información, 80 horas de informática o 100 horas de estadística. Podemos discutir, y es muy discutible, porque los cursos son bastante flojos en ese sentido. Pero la figura es la que es. Es decir, por ser ingeniero en informática no tengo que tener ningún conocimiento especial en seguridad, por ser CISO tal, por ser CISA menos. Y, claro, la figura es la que es. Con lo cual, es una figura que tiene que estar, y de hecho está, contemplada en la legislación española, porque no hay otra. A lo mejor dentro de unos años se cambia, pero a día de hoy no hay otra. Y lo que sí que es discutible es la formación o el perfil que está accediendo a ese rol, pero no el rol como tal dentro de la LEPIC, bajo mi punto de vista. Me refería no solo al responsable de seguridad, que es el rol que hay, sino más bien el rol que juega el responsable de seguridad informática poniendo los pies en el suelo en el día a día, no sobre la teoría, a la hora de coger y elaborar estos planes. Vale. Bien. El director de seguridad informática o el responsable de seguridad informática no está contemplado en la LEPIC, pero, evidentemente, la componente, no sé si el responsable de seguridad informática, el propio director de seguridad si sabe de la parte de seguridad tecnológica o alguien en la organización, tiene que contemplar todos los aspectos. La ley es clarísima hablando de convergencia. Es decir, dice claramente que no podemos hablar de seguridad física y ponernos las orejeras de los burros y no ver la seguridad lógica, y tampoco podemos hacer lo contrario. Hay un componente muy fuerte de seguridad tecnológica, lo que estaba comentando. Hace 50.000 años no había seguridad tecnológica, bueno, hace 50.000 a lo mejor no había nada, ¿no? Hace 80 años no había seguridad tecnológica casi, como tal. Si yo quería destruir esa presa, tenía que ir allí y poner una bomba. No había otra forma. Hoy en día, los legisladores, en este caso, creo que por iniciativa europea, por supuesto, han hecho bastante bien y hablan claramente de las ciberamenazas, los ciberriesgos, los ciberasteriscos que podamos encontrar. Con lo cual, el papel del responsable de seguridad informática o como le queramos llamar en la organización es clave. Es decir, no tiene sentido hablar de seguridad sin hablar de seguridad tecnológica, informática, de las comunicaciones, como le queramos llamar. No tiene sentido hoy en día, salvo que trabajemos en una lonja. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por cerrada la charla de Antonio Villalón, que ha sido bastante interesante, creo. Y nada, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.